Bienvenidos a Viena. Empiezo la mañana asistiendo al entrenamiento de caballos en la Escuela de Quitación Española. Aquí tengo mi entrada. Esta es la zona de las caballerizas, donde están los caballos. Son una maravilla. El lugar del entrenamiento es espectacular. Estamos esperando que los caballos entren a la arena. Durante el espectáculo no se puede grabar. Seguimos por los alrededores del Palacio de Hofburg. Era la residencia de invierno de la Dinastía de los Habsburgo. Aquí se puede encontrar el Museo de Sisi. Merece mucho la pena pasear por esta zona. Siempre me parece interesante visitar algún mercado local de cada ciudad. Este es el mercado de Nashmarkt. Aquí se puede encontrar de todo. Frutas, verduras, souvenir y todo tipo de variedades culinarias. Vamos a echar un vistazo. Como ya es la hora de la comida, voy a probar mi plato favorito, el Vina Schnitzel. Es un filete de ternera empanado acompañado con ensalada de patatas. Es delicioso. Acabo de llegar al Palacio de Schönbrunn. Sin duda es mi favorito. Es conocido como el Versalles Vienés. Esta fue la residencia de verano de la familia real. Y el Palacio, junto con sus jardines, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1996. Paseando por aquí me siento como Sisi. Sin duda este lugar es uno de los imprescindibles de Viena. De la Viena Imperial pasamos al bullicio y a la elegante arteria comercial de la ciudad. En pleno centro se encuentra la Catedral de San Esteban. El símbolo religioso más importante de Viena. Muy cerca de aquí está la casa en la cual vivió Mozart desde el 16 de marzo al 2 de mayo de 1781. Se dice que en su etapa vienesa compuso más música que en cualquier otro lugar. Es un nuevo día y hoy vamos a conocer otros encantos de Austria. Además de sus paisajes idílicos, llama mucho la atención todos los trabajos de ingeniería y toda la infraestructura. La primera parada del día es en Atmond. Esta es la abadía benedictina de Atmond. Esta abadía contiene la biblioteca monástica más grande del mundo. Vamos a visitarla. El lugar es espectacular. El techo consta de siete cúpulas, decoradas con frescos de Bartolomento Altomonte, que muestran las etapas del conocimiento humano hasta la divina revelación. Destacan los más de mil cuatrocientos manuscritos. Y como no, también hay puertas secretas. Seguimos la ruta disfrutando de los Alpes y de sus paisajes. Bienvenidos a Hallstatt. Esta localidad, en este paraje aislado, fue uno de los primeros asentamientos humanos gracias a los yacimientos de sal. Hasta el siglo XIX, la única posibilidad de llegar era en barco o por senderos estrechos. Es un lugar con mucho encanto. Esta es la plaza principal. Aquí destaca su fuente en el centro y sus fachadas de flores y enredaderas. Otro punto de interés es la Fahad Kirche, una pequeña iglesia católica de estilo gótico. El principal punto de interés es la mina de sal, con más de siete mil años de explotación. Se llega a ella a pie o con un funicular. Este lugar es verdaderamente de cuento. También se pueden encontrar muchas tiendas de artesanía. Y por supuesto, aquí hay todo tipo de souvenirs relacionados con la sal. Y por supuesto, aquí hay todo tipo de souvenirs relacionados con la sal. Y por supuesto, aquí hay todo tipo de souvenirs. Y por supuesto, aquí hay todo tipo de souvenirs. Y por supuesto, aquí hay todo tipo de souvenirs. Seguimos la ruta disfrutando de los lagos y del paisaje. Esta zona es muy apreciada por los austriacos para disfrutar de su tiempo libre. Ya llegamos a Viena y esta ciudad es tan bonita de día como de noche. Esta maravilla es la Ópera de Viena. Es el centro neurálgico de la vida musical vienesa y también uno de los teatros de ópera de mayor prestigio y tradición del mundo. Otro lugar icónico es el Hotel Sager, muy conocido por las tortas Sager. Esta es la famosa Plaza Albertina. Y desde aquí toca despedirse. Nos vemos, Viena. Hasta la próxima. No recursos de la 좋아하 linen哦. Viena. ¡V perfecto! Un abrazo.